Vialidad Provincial comenzó con los trabajos de asfalto sobreempedrado en la avenida Jauretche de Posadas. Tras una primera etapa que incluyó la limpieza y el bacheo de los sectores más dañados de la arteria, comenzaron a tirar la primera capa de pavimento en el tramo que va desde la avenida 177 hasta 40, exruta 12. Tenemos toda la extensión de la Jauretche desde donde termina el asfalto actual hasta la ruta 12. Empezamos a hacer los primeros trabajos de bacheo y recuperación de galgo y seguramente estamos iniciando ya la pavimentación. Las obras se desarrollan con fondos genuinos del Estado Provincial, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas a los pedidos de los vecinos de esa populosa zona de la capital misionera. Una vez finalizada la carga de la carpeta asfáltica, la Jauretche descongestionará el ingreso y egreso al barrio Itambéminí. Una obra muy pedida, muy necesaria también para darle transitabilidad segura, otra salida al populoso barrio Itambéminí, que le va a poder conectar más rápidamente a toda la ciudad de Posada. De la misma manera, la Dirección Provincial de la Edad continúa con las obras de las avenidas Eva Perón, donde desarrolla asfalto sobre empedrado, Vivanco y Aguado, donde lleva adelante trabajos de pavimentación. Estamos avanzando en diferentes frentes y tratando de que el ritmo no decaiga, en virtud de todas las tareas que tenemos previstas a ejecutar, ¿no es cierto? Hay muchos imponderables que tenemos que salvar, como la escasez también de cemento asfáltico en el país, y bueno, seguramente también el incremento del costo del combustible, y todo esto hace que tengamos que estar muy atentos para realizar los pasos que sean necesarios, y cumplir con las metas previstas.